Victoria Pamela festejó su cumpleaños 23 sin saber que no habría otro 31 de agosto con pastel y mañanitas. Celebró con Mario, su pareja sentimental y algunos amigos en Cocoyoc, Morelos. Después apareció su cuerpo inerte con heridas en el cuello bajo un chorro de agua caliente en la habitación 20 del Hotel Novocuapa en Tlalpan. Su madre, Consuelo, no encuentra respuestas para la pérdida de su hija. Yo no acepto, a mí me hace falta ese ser, ese ser que es mi hija, que es la persona que yo traje al mundo, que yo la traje en mi vientre, que yo mamate, esa es mi hija. Sus sonrisas, sus tacones, el ir y venir, el que me esté llamando, eso es lo que yo, a mí me han cambiado, a mí me dejaron muerte a mí, pero voy a estar aquí luchando con mi hija. Como a un zarpazo, la violencia feminicida golpeó a la familia Salas el 2 de septiembre. Victoria se convirtió en esa noticia de nota roja que tanto tiempo vieron tan lejanas. Ella empezó a buscar con la computadora, ahí aparece el nombre de mi hija. Y me dijo, sí, efectivamente, aquí está su nombre de su hija. ¿Están viendo lo que yo les estoy contando? ¿Están viendo lo que yo les estoy contando? Ahí nos enteramos, este señor es el que nos desquemó, primero, aquí no nos rotó. Su hija fue asesinada. Su hija fue asesinada en el hotel Nuevo Cuauhtémoc. Ahí empezó toda nuestra pesadilla. La campaña de desprestigio que surgió después le dolió tanto como la partida de la joven de 23 años recién cumplidos. Sin embargo, Consuelo alza la voz con dolor y rabia, pero con decisión. Nadie tiene derecho a privarse de la vida de otra persona. Nadie tiene derecho porque yo me pongo minipasta, porque a mí me gustan los escotes, porque a mí me gusta ir a un alisco, porque a mí me gusta convivir, porque a mí me gusta tomarme unos tequilas. Nadie tiene derecho a quitarme la vida. Hasta el momento, las líneas de investigación apuntan a Mario Sáenz como principal sospechoso, mismo que hoy se encuentra prófugo de la justicia. Para Capital Media, Marta Alejandra Guzmán.